El Rey Felipe VI y el Ministro del Interior en funciones Fernando Grande Marlasca visitaron el día 9 de enero las instalaciones del Centro de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil. A la visita también asistieron la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, el Director General de la Guardia Civil, Félix Azón, y el Jefe de Mando de Operaciones de la Guardia Civil, el Teniente General, Fernando Santa Fe. Fue el Rey Felipe VI quien inauguró este Centro de Operaciones en octubre de 2013. Sin embargo, debido a los cambios en la sociedad, se le informó de las actualizaciones en los métodos de trabajo en la lucha contra la inmigración ilegal, el narcotráfico y los delitos cibernéticos. Pudieron conocer el sistema de coordinación de las incidencias que son comunicadas por las unidades de la Guardia Civil, desplegadas tanto dentro como fuera de España. Y el Rey comprobó su funcionamiento a través de una conexión con unidades de la Guardia Civil en diversos puntos. Comandante de Medilla, abajo zona de Murcia, en el centro regional. Si quiere usted hablar en cualquier momento con ellos. Bueno, es un placer comprobar la evolución y la intensidad en la que se está trabajando aquí en Murcia y en Ceuta. Buenos días, buenas tardes, vuestras órdenes. Soy el capitán Antonio Fresneda, director accidental del Centro de Coordinación Regional de Canarias. Gracias. 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 Gracias.